Solamente te puedo informar que nosotros estamos realizando diligencias de colaboración con respecto a la práctica de necropsias o autopsias de dos personas que perdieron la vida en un enfrentamiento con elementos de marina. La solicitud de colaboración nos fue llegada a nosotros y solamente es para esas diligencias. Por tal motivo nos obliga a nosotros a mantener una reserva atendiendo a que la investigación está a cargo de la Procuraduría General de la República y ellos ya están trabajando actualmente con el sistema de corte acusatorio y oral de la Procuraduría General de la República